Hola gente, muy bienvenido sean, les habla Lord Chaser 44 con nueva parte de Pokémon Platino y en esta ocasión vamos a esperar una zona a la cual ya tenemos acceso, ahora que conseguimos el amo surf y vamos a conseguir a nuestro último miembro del equipo, finalmente, así que voy a mostrar ese plan que tengo primero, a ver, ajá, bueno, primero he capturado unos cuantos bells, porque bells tienen habilidad que se llama sincronía, que pasa envenenamiento, parálisis y quemaduras en combate, pero fuera de combate tiene una utilidad muy buena, si el Pokémon tiene, no sé, naturaleza firme, si la ponemos primera al momento de aparecer un Pokémon salvaje, hay mucha probabilidad de que el Pokémon salvaje tenga la misma naturaleza del Pokémon, del Pokémon este, que sería GALS, así que me he puesto a capturar bastantes, tengo de naturaleza plácida, cauta, activa, firme, este es para Galade, firme, activa, modesta, plácida, y nada más, faltan todavía, pero tengo hasta el amor, el que me interesa es la naturaleza modesta, uy cual era, este, bien vamos a sacar a Budeu, y vamos a sacar a uno más, vamos a sacar a Gaiden, un segundito, estoy medio bobo manejando el personaje, porque estoy tratando de hacerlo andar con un joystick, un joystick de Playstation 1, me estoy tratando de acostumbrar, bueno, a ver, este, lo que tenemos que hacer, es, primero, vamos a usar Surf acá, acá tenemos, el Electrizador, objeto evolutivo, a quien evoluciona, a Electrabus, en Electivire, Pokémon genial, próximamente, en una, en la próxima guía, y la MT 24, Rayo, las MT, mejores MT, y bueno, ahí está, conseguimos, Rayo, y, Electricity, Electricity, ay, no está el nombre, y con eso vamos a evolucionar a Electrabus, y ahora vamos a usar, del otro lado, si Dios quiere, vamos a usar acá, ahí, y llegamos a la Forja Fuegos, que a mano, vamos a rasturar a este, no lo tengo, hijo de su madre, toma, vamos, Pokebola, hijo de su madre, me va a matar, y ya está, listo, atrapado, Tentacool, Forja Fuego, vamos a ir primero, de este lado, acá, hay muchas cosas útiles, como, una semilla milagro, que fortalece los ataques tipo planta, así como también, hay objetos, acá, miel, después en un video voy a explicar cómo hacer funcionar bien el tema de la miel, porque se pueden conseguir buenos pokémones con eso, voy a vivir, acá hay otro, ulti aval, más largo, por acá no, ahí, caramelo de aro, ¿dónde está? ahí está, acá, match vivir, útil, muy útil eso, acá hay una cosa, piedra hoja, buen objeto, muy buen objeto, ahí, a lo lejos marca algo, hiper poción, ote a miel, y creo que ya está, si, ah, no, ahí marca algo, más pp, bien, ahora si, ya está, y, vamos a ir para el otro lado, vamos a buscar al, nuevo miembro, Magnemite, no tengo velos, Bal, Bratzel, ah, me olvidé que tengo que poner a Balz primer, que es una cosa, voy a ponerle, le vamos a sacar la bola humo, y se vamos a poner, a Balz, por si nos toca un Pokémon que no es, y no me lo terminan matando, seguimos buscando, Bratzel, no, gracias, vamos, 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 vamos. Che, pero no me sale Eh, señor, ¿Puedo salir, por favor? Ahí está, Magmar, muy bien Ay, ya te tengo, hijo de puta, ya te tengo Tenemos a Magmar Vamos a capturar a Magmar No te mato, no te mato, me quemo encima Muy bien Y... Ay, conchudo Vamos a usar una Pokebola que me guste a mí Hijo de puta eso, Magmar Uy, me está quemando, le está quemando el orto a cosa Muy bien, Magmar ha atrapado Pokémon Escupe Fuego Altura, un metro con tres milímetros, cuarenta y cuatro coma cinco de peso Cuando respira profundamente se forman olas de calor alrededor de su cuerpo que dificulta la visión Vamos a llamarlo... Big... Big... Smoke... Perfecto Y como soy tan boludo Usa Tentacool y no me di cuenta Así que vamos a ir al centro de Pokémon y ahora volvemos acá A ver si nos tocó Magmar con naturaleza modesta Espero que sí, ¿no? Espero que sí, ¿no? Sí, ahí está Naturaleza modesta Muy bien Cuerpo Llama Tiene bien Tiene un ataque... Yo qué sé Bien, entre todo Finta, girofuego, viaje confuso, puño fuego Bien, señor Señor Magmar, bienvenido al equipo Vamos a sacar a Valsito Y vamos a... Poner a... El nuevo miembro En... Acá Este señor Espere Vamos a poner la mano... No me acuerdo Vamos, vamos a hacerla ahí Vamos a dejarla ahí Muy bien Vamos a curarnos Está a nivel 28 pero lo vamos a ayudar Vamos a tratar de... Aumentar los niveles ahora con los gimnasios que se vienen Así que... Así que vamos a volver ahora ahí... A ver qué hay en la forja de fuego Vamos a ponernos un repelente... 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 ¿Dónde estás? Acá Nos vamos en nuestra... Vagena móvil... Vamos... 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 Vagas... Si... Esa valla es buena... Vagas... Vagas... Peragú... Y vagas... Peragú también... Y... Amalga... A Galma... Está... Hay algo importante por acá... A ver... Y lo ver... Ah, me salí, ah, me salí, primero, ¿no? Andate a cagar No hay nada por acá Ajá, una zeta grande Bueno Ah, donde se evita el hierro Bueno Nosotros estamos con estas plataformas que te hacen girar Así que vamos a hacerlas Aquí, parte amarilla Encontramos cosas útiles Aquí voy a ver el orden Muy bien Hay batallas Hijo de suma, me atacó Toma Machoque Vamos huevón Vuelo de nuevo Y adiós, machoque Ahí Acá se puede pasar No Ahí se puede ir ahí A ver acá Muy bien Un calcio Hay cosas acá No Bueno, a ver qué más Vamos por acá Ahí Le vamos por acá Vuelvemos contra este señor Ya está fácil Vamos a mandar a cosas Ya que Es un tipo acero Necesitamos ganar experiencia Es forja de fuego y me tiran tipo acero ¿En qué mundo vivimos? No, por ahí no se puede ir porque nos va a dejar en el mismo lugar Así que vamos por acá Ahí Montamos una parte azul Y acá ¿Qué hay? Parte verde Bien Bien, bien, bien ¿Qué más? Tendré que ir por ahí, ¿no? Ahí Piedra a fuego Bien Con esto podemos evolucionar a A Eevee en Flareon Y ahora Hay que ver cómo hacemos acá La del A viva Va Ajá La del medio Vamos a la de A viva Bien Un magma Escavar No me quemes Menos mal Bien Yo quiero agarrar eso Ah, así Incienso loca Bueno, con eso podemos conseguir a Bonsley Si hacemos quedar a un sudobudo con ese objeto Uh, mirá Me faltó esa Qué boludo Bueno, ahora voy a buscar Señor fuego Hombre, hola Una visita No deseo muchas por aquí Intenté mejorar el funcionamiento de la forja con este suelo móvil Pero a alguien Algunos no les gusta Dicen que eso de que el suelo se mueva Marea Bueno, imagino que no has venido a oír mis penas Ten Ten un souvenir Tío estrella En mi forja produzco hievo Eliminando las impurezas del mineral Ah Feboso Durante este proceso Hallamos de diversas partes de colores Si quieres poder cambiarte Tío estrella por estas partes Bien, y acá Lanza llamas Uy, buenísimo Es buen ataque Si Que bueno Ahí tiene lanza llamas Ya me faltó de haber eso Lo tengo que ir a buscar Tengo que ver Cómo ir hasta ahí A ver No me haga falta otra cosa A ver Por acá ¿Dónde es? ¿Dónde es? Señor A ver Vamos a probar esto Que nos fuimos Nooo Voy a meter al medio, abajo, no, no veo que dice lo mismo, al medio, ok, van para el mismo lado, ahí está, ay, ay, acá consigo, que tarado que soy, parte roja, y ya está, no queda más nada acá, bastante útil, ¿no?, conseguimos una piedra de fuego, un lanzagiamas y conseguimos a magma, 10 puntos, así que podemos salir por acá, y vamos, aún nos quedan dos cosas más acá por hacer, primero nos volvemos de vuelta por el lado más peor, acá, vamos a sacar a Budeu, que va a ser su última participación, y vamos a volver, vamos a cortar el arbolito, y acá hay una señora, que nos va a regalar una MT, la 78, que es seducción, baja el ataque especial de un pokémon, si, o sea, es como atracción, pero en vez de atrever al pokémon, le baja el ataque especial, lo que sé, prefiero atracción, y ahora nos vamos a Ciudad Betusta, esperen que la trato de invocar, ahí está, bien, y vamos a ir acá, y vamos a ir por acá, perdón, me estoy miedo mucho con esto, porque esta es una parte para evitar meterse todo ahí adentro del bosque Betusto, y bueno, hay cosas, cosas útiles, vayas. Me 我们 交叉 Ini已忘 wake получается, ti plen's depends Mi arte I忘年 practice D&E z Este señor acá, me agarro un arbor giganteAd se 노력a comunizado y que querés que me hay que acorderienda que no me lo metes en el culo boludo, adentro정up tipo plata, aumenta los ataques tipo bicho, y MT82 sonámbulo, bien, un árbol de miel, me fijé esto, no, no hay nada, cortamos, y volvemos a la ruta 205, y vamos a dar por finalizado el capitulo, que hemos hecho, hemos conseguido al ultimo miembro del equipo, conseguimos MT's, piedras y objetos de combate, así que espero que les haya gustado, les dejo una pregunta, que les parece la nueva incorporación, le gustó o no le gustó, y nada, muchas gracias a todos, les hablo LordChaser44, muchas gracias, hasta la próxima.